¿Ya te enteraste? Maribel Guardia muestra la urna y el lugar en el que reposan las cenizas de su hijo Julián. Maribel Guardia ha cumplido una promesa más en su proceso de duelo por la muerte repentina de su hijo Julián Figueroa, que apenas tenía 27 años de edad. La actriz y cantante grabó un video para mostrar el interior de su casa a cuatro días del funeral. Desde el miércoles pasado, Maribel había prometido que mostraría los arreglos florales y el nicho que se colocó dentro de su casa para tener los restos de Julián. En el video que compartió se ven las decenas de arreglos de flores que llegaron a su casa desde que se dio a conocer la muerte de Julián. Están distribuidos en la pared exterior, en el jardín, las escalinatas de entrada y la estancia en la que también se ha colocado la urna con las cenizas de su hijo. Como había dicho Maribel, la urna tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe en el costado izquierdo. El depositario está forrado en piel y tiene un rosario alrededor. Con dos velones encendidos, arriba de la urna también se puede observar una fotografía enmarcada de Julián sonriente. El nicho finalmente está rodeado de ángeles y detrás se puede observar un fragmento del dibujo que el hijo de Julián le había hecho horas antes de su muerte. La urna también se puede observar un fragmento del dibujo que el hijo de Julián le había hecho horas antes de su muerte.